Adolescentes, una especie que definitivamente no se encuentra en extinción. Solemos encontrarla en su hábitat más natural. ¡Oh, papá! Chicas, esta es la mejor iluminación para el filtro valencia. ¡Vamos! O como a la especie le gusta decirle, dándolo todo. Si prestas atención, podrás escuchar su idioma secreto. Parece un simple grito, pero es todo un lenguaje. Pasan los años y la especie adolescente sigue siendo la más incomprendida, menos por ella misma. ¡Ay, por Dios! Los mensajes. Envío muchos. No me las toquen. Este mes, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus.